Hola yo soy Bumbo y estoy entusiasmando en este video comentario en español sobre Transformer Hunter for Decepticons Pero a un amigo se lo preste con todo y coja y me lo pinto Pero como no se que paso, lo agarre y se me cayo bien chida en el agua Toma, azúlpate más Y este, pues este día va a ser el comentario en español sobre Transformer Hunter for Decepticons Pero yo lo mandé a modificar No me gusto esta parte roja Y como no encontré el otro Y en eso estoy viendo que me lo trajeron sellado Ya, es el de nivel 3 intermedio Vamos a abrirlo Si, está sellado con tape Ah, es que estaba viendo el Transformer de Auber Y por acá abajo O está todo sellado Que bien Puedo la caja y le saco su... Su sujetito Este es el Disting Red Corbett Reficado a mi gusto Y... ¿Dónde está? SatScribe Y aquí tengo a SatScribe Vamos a ver este rojo Este rojo Azul Negro Negro Negro, gris Se le cayó Ahorita se lo arreglo Dejenlo guardo Rojo transparente Perdón por el ruido Bueno, para su transformación Lo primero que tenemos que hacer es Separar esto O sea, al lado Y luego irnos aquí abajo No, aquí arriba Separar esto O sea, al lado también Todo hacia al lado Y esto hasta atrás así Los pies estos Hacia enfrente Bueno, así Luego ya se van a venir Estos O sea, acá está enfrente Luego lo... Ahí hay una abertura Donde se une Y luego se abren Estos tobillos Pies Esto así Se baja Ya da vueltas, ¿no? Así A mí me gusta darle Las vueltas así Que las llantas Queden hacia adentro Y... Esto se le da la vuelta Se rota Sacamos esto Para abajo Esto así Esto así Sacamos la cabeza Es que no me gusta Porque se ve Está eche grande La figura Pero chiquita este Fijamos este panel Los de estos panel Los ponemos así O como ustedes gusten Yo los ponía hacia abajo Pero Ya van muy colgados Todos los brazos Estos los doblamos Separamos esto así Aquí están las manos Los sacamos Igual acá Y ahí está la figura Tiene unos misiles Y todas las digo Que son dos Que acá Ahí abajo Se le ponen Pero la verdad No sé dónde Las puse Y pues es la misma figura Que se hace Pero me gustan más Los pies De estos Porque tienen Más estabilidad Pero me gustaría Quitárselos Y ponérselos al otro Pero Para quitarle todo No Pues no se puede Para hacerlo Le tuviera que quitar También los brazos Daría ponérselos aquí Pero Son las figuras Originales Entonces La cabeza Es lo que no me gusta Puede rotar Aquí en las piernas Tiene articulación Pero no tanto así Porque tiene tonido Aquí sí tiene articulación Sobre los codos Sobre los hombros La cabeza Se puede mover hacia arriba Miren Y luego Pues aquí se me olvidó Aquí tiene una montarraya Y acá Aquí También Y aquí también Bueno Pues este es el Transformer Los Control Forte Esceptico Y Sin Resacta Y modificada A mi gusto Gracias